Gracias por la invitación. Efectivamente, te voy a contar un poco de las actividades que hemos realizado en este periodo corto de clase y lo que vamos a realizar más adelante. Comenzamos celebrando el Día Mundial de la Actividad Física, que fue el día 6 de abril. Nosotros hicimos una actividad durante una semana que constaba en que los estudiantes que quisieran participar podían enviar un video realizando cualquier tipo de actividad física en sus entornos o participar en familia. Habían tres categorías, categoría primer ciclo, segundo ciclo y categoría familiar. Tuvimos una participación aproximadamente de 20 estudiantes, si no fueron más, y dos familias, lo cual nos deja muy contentos, ya que es un alto número de participación, pensando que tenemos un universo aproximadamente de 94 estudiantes. Y quiero felicitar también a cada estudiante y cada familia que participó, que realmente los videos estaban buenísimos. Había de todo y lo mejor que eran realizados en entornos naturales, que es también un poco lo que nos interesa, que no hay excusa para realizar actividad física y qué mejor mostrarlo a través de nuestros estudiantes. Luego continuamos con la celebración del Día del Libro, que fue hace poquito, que fue el día viernes 23 de abril. Realizamos una actividad parecida o similar a lo que fue la actividad física a través de videos, pero esta vez había más posibilidades. Ya podía hacer audio, podían ser dibujos, creación de micro cuentos y otras actividades más que en el fondo era darle la posibilidad a todos los estudiantes, de acuerdo a sus habilidades, de poder participar. Esta actividad todavía está vigente porque en realidad la ampliamos un poquito más para que los estudiantes pudieran participar de manera efectiva. También ese día, el 23 de abril, ese día en especial quisimos hacer un homenaje virtual a través de un video y una entrevista a una ex estudiante de nuestro establecimiento, que es la señorita Vanessa Álvarez. Hoy en día es periodista, es escritora y vive todavía en nuestra comunidad. Ya es muy querida por todos los vecinos, por su carisma, por su humildad. Tengo el agrado también de conocerla personalmente. Así que como escuela, como docentes, como comunidad educativa, como ven los estudiantes a Vanessa, para nosotros fue muy significativo su entrevista o su testimonio de vida. Los que pudieron apreciarlo, deja un mensaje potente para todas nuestras generaciones que vienen, que en el fondo los invita a desarrollar lo que ellos sueñen. Y creo que eso apunta un poco al tipo de estudiante que queremos generar o formar en nuestro establecimiento. Ya, así que ojalá podamos tenerla pronto de manera presencial. Es un compromiso que Vanessa nos visite, visita a los estudiantes, visita a su escuela, en la cual entró alrededor de los siete años. Así que se agradece también la disposición para acceder a esta entrevista, que fue vista por gran parte de la comunidad educativa. Bueno, esta semana continuamos con la celebración del Día de la Convivencia Escolar, que es el día 26 de abril precisamente. Pero, como lo hemos hecho con las otras actividades, lo hacemos durante toda la semana. Y esta vez vamos a realizar las orientaciones que nos sugirió el ministerio. Y cada profesor jefe va a trabajar con su curso. Consta de un video, una serie de preguntas, de análisis, sobre todo de la parte de resolución de conflictos y un poco del tema emocional. Ya, estas actividades también están siendo guiadas por el psicólogo del establecimiento, quien también ha mostrado una excelente disposición al trabajo de contención emocional, no solamente con los estudiantes del proyecto de integración, sino que también con todo el establecimiento, que es el psicólogo Filipe Pelaer. Y también tenemos programado una serie de actividades durante todo el año, que consiste en taller socioemocional, que son aparte de las clases. Ya, estos talleres se van a realizar una vez al mes en cada curso y, obviamente, si algún curso requiere más sesiones o respecto a algún tema específico, también lo vamos a realizar. Ya, la idea es darle contención a nuestro estudiante durante este tiempo que tengamos clases a distancia. Obviamente, este año queremos volver a retomar un poco las ayudas sociales. Estamos en eso trabajando, sobre todo en las familias que más lo necesitan en nuestro establecimiento. Creo que es una parte importante de lo que hicimos el año pasado y que también nuestros apoderados y nuestra comunidad agradece. Y eso, obviamente, nos motiva también a seguir con lo que ya el conocer un poco la realidad de nuestros estudiantes, que en el fondo es lo que ha dejado esta pandemia conocer mejor a nuestra familia, mejor a nuestro estudiante. Y, por lo tanto, también crear un vínculo de confianza mucho más potente y que ayuda mucho más a generar aprendizajes también. Bueno, viene el aniversario del establecimiento, que el año pasado hicimos un video con saludos de diferentes personas que han sido parte, son parte de la comunidad. Y este año queremos hacer actividades de aniversario parecidas o similares las que se realizaban de manera presencial. Obviamente, las vamos a hacer de manera virtual y que estamos también trabajando para eso. Y durante el año vamos a tratar de dar cumplimiento a fechas emblemáticas o actividades extracurriculares simplemente que fomenten la participación de nuestros estudiantes de acuerdo a sus propias habilidades e intereses. Ya, creemos que es importante esa parte, motivarlos un poquito, sacarlos de la rutina de clases. Así que estamos comprometidos con eso. Y en el aspecto de educación física, que también me preguntaste, estamos realizando clases normales en cuanto a horario, que cada curso tiene una vez de educación física a la semana, de manera virtual a través de la plataforma Meet o videollamada, como lo hemos realizado. Y eso en realidad ha funcionado bastante bien, ya con un poquito más de experiencia de acuerdo a lo que pasó el año pasado. Así que, no, súper bien. Obviamente no es lo mismo que estar en clases, pero como dije por ahí, creo que también en el ámbito de educación física, se ha ganado mucho tiempo más efectivo de clases, ya que los estudiantes trabajan de manera individual. Y también hemos dado un paso a la creatividad gigante con el tema de los materiales, de las actividades que se pueden realizar en casa, y creo que también ha sido súper motivante para los chicos. Y como bien lo dicen las orientaciones del ministerio, creo que las clases de educación física, de arte o de música, han venido un poco a alivianar la carga emocional de nuestros estudiantes, y estamos en esa senda. Si bien estamos cumpliendo con los planes y programas, con los objetivos priorizados, también estamos dando énfasis a la parte socioemocional, que es la que nos interesa durante este año. Ya como reitero nuevamente, es un año sumamente complejo nuevamente para nuestro estudiante, para su familia, para nosotros como docentes también, y no podemos estar ajenos tampoco de esas realidades. Así que eso, Marco, muchas gracias por la invitación. Felicitar a todas las escuelas rurales que también han estado, igual que nosotros, haciendo diferentes actividades para sacar adelante a sus estudiantes. Un abrazo grande a cada docente, a cada familia especialmente de mi comunidad, a mi estudiante, que los extrañamos mucho. Así que un abrazo grande y que se encuentren muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.